Tema higiene Tema higiene Es otra gran pregunta, ¿no? Tienes duchas públicas, 50 céntimos la ducha Tienes asociaciones y Samur Social que te dan tiques gratuitos, para que no pagues Si no tienes ni un puto... Es que 50 céntimos esto no está cualquiera para ducharte, o sea Oye, mira, te pones delante de la ducha y dices a alguien, me das 50 céntimos para delante de la ducha y te lo dan, ¿vale? Y duchas súper higiénicas o sea, de mármol que lo lleva una empresa de servicios muy conocida en España y entras, tienes 20 minutos de agua caliente no, sobrado Sales, entra un trabajador de esa empresa de servicios desinfecta y entra al siguiente para que no haya hongos ni nada de esto y así funciona O sea, la ducha, ahí siempre Sí, empadronamiento te pueden empadronar o en Samur Social en mi caso o en diferentes asociaciones que trabajan o centros de día para recibir cartas hacerte el DNI y salida social y todo esto roperos hay un montón de roperos gratis para coger ropa y aparte ropa buena no ropa de de pantalón de pinza de viejo sino ropa que te vas a sentir a gusto con ella incluso hay marcas de ropa que donan zapatillas nuevas pantalones nuevos te los dan con cuentagotas pero te los dan a lo mejor cada 6 meses puedes ir a poner zapatillas nuevas y tema comedores también lo hay para poder ir a comer tema baño que vais a baños de restaurantes o bares yo baños públicos siempre restaurantes haces tus sitios ya coges tu confianza yo iba donde Manolo Lopetegui que le llamo no se llama Lopetegui pero llamamos Lopetegui ese camarero y Javi era el bar de al lado donde dormía y yo era levantarme ir para allá lavarme los dientes lavarme la carne me decían te tenían cariño ya y te conocían me fiaba en un café si ese día no tenía dinero me han llegado a fiar hace 30 cafés en un mes hostia de verdad y cuando he tenido pasta se lo he pagado claro o sea me han llegado a fiar pasta no de darme pasta no pero apúntamelo te pago donde pueda sabes y cosas así y luego sobre todo parkings o sea eso es para lavarme los dientes la cara en las manos agua calentita por la mañana coger un café pero luego para cagar pues al parking o para ir al baño más veces en el día había un parking público 24 horas pues al parking vale ¿era gratis? ¿el baño? sí vale ahora lo ponen con código pero ya te conoces el código el primer día no no te creas al principio estaba abierto pero bueno yo ya me pillo que me iba de vale tema higiene es que hay tantas cosas y ahora lo has comentado tú cargar dispositivos dispositivos bueno en los parkings siempre hay enchufes en el metro hay enchufes en cualquier 100 montaditos pagas un café y te gastas toda la tarde porque es autoservicio no te va a decir nada claro en un McDonald's igual vale pagas un café un euro tío y te gastas toda la tarde y luego yo en mi caso yo tenía al lado un supermercado que siempre compraba ahí un udaco que era de unos chinos y ya pues me dejaban cargar las cosas vale dejabas ahí y tranquilo de hecho dejaba las cosas por la noche y las cogía por la mañana así no me las podían robar tenías confianza entonces sí tenían mi enchufe y yo les daba 10-15 papillos al mes bueno de luz está bien es un buen trato y luego les compraba siempre a ellos y luego les compraba siempre a ellos